. Nosotros buscábamos ganar el partido, obviamente, después de haber tenido aquellos tropiezos, Pero bueno, así es el fútbol y hoy no nos tocó la oportunidad de anotar gol y salimos con el empate ¿Importante para ustedes haber mantenido el cero por primera vez? Sí, claro, siempre es importante mantener el cero No lo podíamos lograr en los partidos pasados y afortunadamente hoy así lo hicimos y salimos con el empate ¿El cero del fútbol Pizarro Pizarro fue un buen sabor de boca a pesar de que salió ese punto final? Sí, te digo, lo ideal era sacar los tres puntos, pero siempre es bueno sumar, han cruzado uno y hay que seguir adelante Miguel, ¿no es frustrante que ustedes como defensas hagan su trabajo y a la ofensiva el equipo no responde? No, te digo, los partidos pasados igual no podíamos mantener el cero y por ahí hicimos goles Igual nos salíamos con el empate, uno a uno con Toluca Y te digo, ahora que fue así de mantener el cero, lamentablemente no caían los goles Pero estamos tranquilos porque el funcionamiento del equipo es bueno y le digo, esperemos que pronto vuelvan a caer los goles ¿Pero qué haces el torneo Miguel y que no pasen la posición 10 en la tabla general? ¿Les preocupa? ¿Les ocupa? Claro que lo ideal siempre es estar arriba en los primeros lugares, nosotros trabajamos para que sea así Y bueno, no hay de otra más que seguir por el camino para que nos toque la oportunidad de poder ganar los primeros partidos Gracias 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 por ver el video.